Contro, devuélvanmelo, que no me entreguen el dinero, nomás regresenme el pasaporte y la visa plebes, de favor. Hola amigos, pues de esta manera Luis R. Conríquez nos estuvo contando lo que le acaba de suceder en Cancún. Perdió sus cosas, en donde pues obviamente se encuentra muy preocupado por lo que le pasó, pero ahí estuvo aclarando que a él pues no le importa que le hayan robado el dinero, sino que ahí incluía su visa y pues otros documentos que pues obviamente son importantes, pero de esta manera ahí nos estuvo compartiendo también para las personas, quizá para la persona que lo tuviera, que lo regresara, aunque sean los puros papeles que él necesita, ya que pues él tiene que ir también por Estados Unidos, en donde pues yo creo que va a estar presentándose. Obviamente no podrá ir si no tiene sus papeles, pero de esta manera nos estuvo compartiendo cómo fue, qué pasó, cómo perdió sus cosas. Les voy a dejar esa historia para que ustedes vean qué fue lo que estuvo contando Luis R. Conríquez, lo que le pasó en Cancún. Y pues ojalá y le regresen sus pertenencias a Luis R. Conríquez, que la verdad pues qué mala onda que le hayan hecho eso, no se vale. Y pues los buenos somos más, así que les voy a dejar esas historias para que ustedes vean. Toda la plebada que existió el evento aquí en Cancún, les informo que me robaron al veliquín, no lo encontré, me lo agarraron de la camioneta en la que iba. Sí, ahí traía mi visa, traía mi pasaporte, plebes. Si alguien se lo encontró, devuélvanmelo. Allá, lo verga, que no me entren el dinero. Nomás regresenme el pasaporte y la visa, plebes. De favor, aquí les voy a dejar este mensaje para que me manden mensaje aquí. Un paro a toda la plebada de Cancún. maldito pues que coraje que le hayan hecho eso a Luis R. Conríquez la verdad es que el va con todos los ánimos y también con todas las ganas de atender a todos los fans de la manera pues más atenta a todos, obviamente para que todos vayan muy contentos pero de que le hayan hecho eso pues no se vale y pues la verdad se encuentra muy triste y preocupado por su visa y su pasaporte y pues de esta manera también estuvo compartiendo ahí que iba a dar recompensa al que le entregara los documentos que había dicho ustedes que opinan al respecto de lo que estuvo contando Luis R. Conríquez lo que le sucedió en Cancún le vamos a hacer el día a la doñita esta ya que el día no traemos a Beliquín el que exporta el billete pero a la madre llega